Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar TM Roblox pero con algo interesante y es que el día de hoy pues ya actualizaron a una nueva estación y aquí la tenemos, aquí la tenemos, quiero que la vean la estación Portal Sur, aquí la tenemos, el Portal Sur, por fin después de tanto tiempo Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad Creo que uno de los portales más famosos de todo el Transmilenio creo yo, además de porque es como un punto en donde también se unen las rutas que vienen de Soacha para entrar a Bogotá Entonces hoy vamos a probar el Portal Sur, quiero verlo, quiero conocerlo Portal Sur, creo que estamos aquí ya, uy sí mire aquí la agregaron y todo Portal Sur ¿La agregaron desde San Mateo o será que solo es del Portal Sur? Está muy interesante porque acá se ve que dice San Mateo, o sea que agregaron con San Mateo, vamos a ver Veamos novedades por acá, ¿te gusta el lacer, agente de tránsito? Con el pase y disfruta de una moto especial, bueno de Tatán Transmue de zonaje, efectivamente, ¡ay sí! hasta Soacha, zona Norte Tarjetas antiguas, transmueve, bueno vamos, 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 hoy vamos también de operador, vamos a manejar Por supuesto que sí, y vamos a probar, wow, por allá incluso hay un Transmilenio en funcionamiento, ¿no? Wow, hay muchos activos por acá el día de hoy, claro hay como 40 y no sé cuánta gente, uy sí hay mucha gente acá, miren Bueno, aquí podemos manejar tanto troncales como alimentadores, eso también me gusta mucho Pero vámonos por un troncal Y veamos si hay alguno nuevo Uy, hey, hey, cuidado, me atropellas amigo ¿Quién eres tú? Hombre atropelló Se llama Diego Diego ZZ222 Vamos a hacer el portal 80, creo que el portal 80 se mueve mucha gente Ay, hagámosle, a ver cómo nos vaya Listo, bucecito alargadito, subámonos Bueno, veamos este portalcito, muy bonito y todo, guapetón La primera parada es allá, por supuesto, claro que sí Así que vamos con mucho cuidado Oh, oh, está muy sensible, está muy sensible Uy, miren, hasta hay una parada aquí Ah, no, estos son para alimentadores, ¿no? Creo San Mateo, Norte Creo que nosotros tenemos que ir hacia Norte, ¿no? O sea, hacia allá No nos vamos a ir a San Mateo porque no vamos a recoger gente en San Mateo, ¿no? Dice que próxima parada sevillana, sí, efectivamente es por acá, ¿no? Wow, Datán, déjame decirte que esto es una maravilla ver este portal Creo que es increíble, increíble, increíble Es una maravilla realmente ver Ay, allá viene un transmilleno que estaba como en mi ruta El B-28 está trancando la vía, ¿en dónde? Uy, esta es la General Santander, efectivamente la hicieron muy Muy chévere Espere, ¿por qué me sale parado mi tía? Ah, tenía que parar antes A miércoles Vamos a colocar acá, próximas Próximas Paradas Cena Ahí vamos Un Willy Tree quiere que lo recojan en cena Creo que cena es este Bueno A ver, después de General Santander, ¿cuál sigue? A ver, después déjeme ver el mapa Me gusta ver el mapa porque Es como una ayuda muy útil Creo que faltan tres para el cena Entonces sigámosle A ver si está Willy y Willy, ¿cómo se llame? ¿Está Willy? ¿O no está Willy? Bueno ¿Alguien se subió? ¿No? ¿No está el tal Willy que dijo que estaba por acá en cena? ¿O estará por allá? ¿Al frente? No, yo no lo vi No, Willy no se subió, era un fantasma Sigamos Ricaute Esa es como la siguiente estación, ¿no? Bueno, aquí como es esto, ¿para dónde nos lleva? Ojo, ojo porque acá podemos cometer el gran error de irnos Hacia donde no nos conviene A ver Se supone que debemos ir a Ricaute Entonces sería Hacia allá ¿O qué? Ay, caray Hacia allá Ah, sí, sí, porque yo recuerdo cuando uno sube esto En el Transmilenio ¡Ay! En el Transmilenio Uno sube esto Esta vaina le va Y ahí uno llega a Ricaute, ¿no? Sí, 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 lo recuerdo Lo recuerdo muy bien O sea que ya estamos cerca a Ricaute Esa debe ser la estación Ricaute Uy, qué chévere Haber unido estas estaciones Después de tanto tiempo esperándolo Ha sido una maravilla Próximas paradas Ricaute Y palo quemado Listo, hicimos la parada Entonces nos toca girar a la izquierda A ver, nos toca girar como a la izquierda Para tomar Ahí pasó un amigo más O sea, por acá nos toca Exacto Irnos por acá Para tomar la Uy, esto está muy estrecho Caray Esto sí está estrechito Yo nunca había ido por acá Y Wow Esto nunca lo había agarrado yo Ay, no Uy, miren Allá está la El edificio este Que es como una mezquita Si no estoy mal Escuela militar Esto es C O sea, que nos toca Es hacia allá, ¿no? Porque ya es todo lo de portal 80 Sí, esto es portal 80 Uy, está un poco Sensible mi Mi carrito hoy Y si acá toca muy suave No es fácil agarrar aquí Esto Esto Ay, 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 ay ¿Hacia dónde es? ¿Hacia dónde es? ¿Esto qué es? Si es esta estación? Si es esta estación Si voy bien Dios mío ¿Cómo que Como que me mandé por donde no era? Ay, caray No, no, cuidado Se cae No No Ya valió Madres No Ya valió madres Ya valió madres Entonces, ¿eh? No Pero es que si soy de malas En serio ¿Cómo me puedo caer así? Ahora me tocó salirme el carro A ver si alcanzamos un transmin Nos podemos subir Ese también va a ser la misma ruta que yo Subámonole Lleguemos rápido Re, lleguemos rápido a la estación ¿O será que nos podemos subir por acá? A ver si no le podemos subir Como una escena de acción Nos le subimos desde el puente Ahí está Hablando de seguridad Miren en Colombia A un hombre Dice que le dio un poquito de flojera Caminar todo ese puente Así que se lanzó sobre el techo De ese autobús en Bogotá Ay, no, me caí Señor Espéreme Espéreme Él está haciendo la misma ruta que yo Miren Sí Sí la hizo bien Ah, ya viene uno Uno azul ¿Qué hace un bus azul? ¿En serio? ¿Hay azules? No La primera es que uno azul Pero son Transmilenios normales Y tiene colorcitos Y está todo bonito A ver señor bus azul ¿Para dónde va usted? Qué chévere ¿Por qué es así? Venga señor No, espere Tiene que parar en la siguiente ¡Ole! Se siguió derecho Ah, no Espérese Listo Su señor conductor Con pelo azul ¿Cómo se llamará? Le voy a escribir Hola señor conductor Hola señor conductor Hola señor conductor De pelo Azul ¿Por qué su Transmueve es azul? Miren Sergio MS También es un Es alguien que ha visto Los videos Así que un gran saludo A Sergio MS Y a Brogamer Un gran Un gran saludo Bueno David David me dice Que va a sacar El carro azul Que es un modelo Y que dice que tiene Nombre Pride En paréntesis Así lo encuentro Ok O sea Si el nombre Pride Está en paréntesis Es ese Pero yo recuerdo Que había sacado Uno similar Yo alguna vez Pero no era azul Era rojo Y tenía estos colores Pero no era azul ¿O sí? Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? El Sergio está en bola Cochino Está en bola ¿Qué hace Sergio? Qué porquería ¿Collar de lava? ¿Y qué hace El Coch Collar de lava? A mí me Apareces Como si estuvieras En peloto Sí mire Sergio me aparece En peloto ¿No? Sergio Está en bola Uy Haré como que No vi eso ¿Y quién es este? Que camina por aquí David ¿David qué? David Black Tiene ¿Qué hace ahí? Esperando a quién Ah ¿Y dónde está La solicitud de amistad Que me envió Sergio? Ah Por acá Aceptémosla Aceptarla Sí Sí pero sí Aquí me aparece Con un collar De lava Porque entonces Me aparece Aquí en bola Otra vez La burra El trigo ¿Yo qué? No Yo no estaba Hablando de usted Yo estaba Hablando de otra burra No Es Sergio En serio Sergio Me dice que tiene Un collar De lava Pero está en bola Y acá sigue David Moek Caminando Está sospechoso David Moek David Moek David Es un poco raro Bueno Despidámonos de Sergio Un gran saludo Sergio De verdad Gracias por acompañarme Y qué bonito Que hayas aparecido aquí Este David Latino Tiene pelito de ¿Cómo le llaman A los que tienen El pelo así? Pelo de Bacon Bacon Yo no sé Cómo es que le llaman Pelo de Ya se me olvidó Wow Mire Parece Spiderman David Es Spiderman Es David Latino Mírenlo Mírenlo Como escala Full Spiderman El hombre araña El hombre araña El hace siempre lo que una araña Y entre las arañas que la hace bien Los ladrones siempre caen Hay un Si ven que hay un glitch con el Bueno no es un glitch Es un bug con el sistema de chat Miren Si tengo aquí El chat No lo puedo abrir Si ven No se abre Si estoy mirando hacia allá Pero si acerco y giro la cámara Hacia la zona del Transmilenio Me sale el texto Cosas extrañas No sé si Es el juego O esto es un problema Pero de Roblox No sé Pero si escucho un Transmilenio Se escucha re cerquita Uy es una ruta fácil Es de esas que recorren todo A ver veamos como es Brogamer Uy es un manto Uy miren eso Esa pinta Brogamer Desde cuando contratan Conductores así tan rockeros Estilo Elvis Presley Miren ese Este men Bromeas Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles Oye Que pinta tan rockera En serio Que pinta tan rockera Tienes Brogamer Toda rockera Mire Que man tan malo Mira Mira ese peinado Esos pectorales Brogamer Eso me prende No 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 Debes hacer mucho gimnasio Debes tener unos Dos años en el gimnasio Esa pinta no es cualquier pinta Miren Miren esa pintaza Esa Esa sonrisa Con eso voy a conquistar Muchas nenas El Brogamer Uy miren tan chévere Esto no me ha fijado Como se ve La textura de la carretera Cuando el carro va Así de cerquita Miren La textura Wow Es increíble Como se ve la textura Del Del suelo Aquí en el juego Increíble Estos detallitos Uno Darse como cuenta No Creo Si no estoy mal Creo que Brogamer Se está pasando Las estaciones O sea Me va a llevar Ricaute Pero se está saltando Todas las estaciones No le importan Los demás pasajeros No Brogamer Eres una estrella De rock No lo hagas No Lo hagas No me tiras Pues tengo un poquito De afán Pero no lo hagas Algo que me causa Curiosidad Siempre son Todos los nombres Que uno encuentra Aquí En el juego O sea Albarito Uribe 123 Hay mucha gente Que le gusta Colocar nombres Con números O sea Ah bueno Está Gato Miao Gato Miao Me suena Es como decir Perro guau Estos que tienen Esta bolita Así Esta P Así ¿Qué significa? Esto es bueno Es malo ¿Qué significa? Son administradores Está Papa Rusa Está Kurjaga Está Aldiru Santiago Bain 220 22 Que es muy largo Ese nombre Está Apen 619 ¿Por qué se puso 619? No lo sé Pero entonces le guste La lucha libre Obviamente está David Latino Yo Que soy un pasajero Juan 90 16 Y Sandox 1730 ¿Ven que a todos Les gustan los números? Son muy fan De los números Aquí todos Wow Brogamer es un Un fan 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 De De Bogotá TM Bus Porque Nos dice Que se trasnochó El sábado Esperando la actualización De una vez O sea Que fan Más fan Ahí está Hay un mensaje Para Adeptatan Mira Que más Que fan Más fan Yo quería probarlo Pero me iba a reunir Con unos amigos No esperaba Quearme Un rato Bueno Tanto tiempo De ellos Así que a la final Llegué muy cansado A la casa Y me fui A dormir Pero pues Obviamente Yo tenía que probar Esta actualización Y lo estoy haciendo Hoy Bueno Un día después Que es el domingo Pero lo estoy haciendo Con mucho gusto Conociendo Algunos nuevos amigos Como lo es Brogamer Como es Sergio Que ya se fue Como está el hombre araña Aquí Que es David Latino Pero todo good Todo good Que gente tan genial Saben que es lo que me gusta De estos jueguitos de Roblox Uno siempre asume Que los juegos así Van a crear Roblox Que son Dice la gente Que son de niñitos Rata Que son de niñitos Pero miren Si hay algo Que me he encontrado mucho Aquí en En Roblox Y especialmente en Bogotá TM Es muchos jóvenes Con muchos talentos Jóvenes que saben hablar inglés Miren Brogamer Tiene una O sea Toca rock Pues obviamente En su colegio Pero es una banda Del colegio O sea De verdad Que chévere ver Que La gente O cualquier persona Niño Joven Aunque le guste Un juego Como Roblox A que se divierta Aquí No Tiene muchos talentos Y a veces De pronto La gente Omite eso Cuando los ve jugando Y una vez Dice que Ah Que pierden el tiempo Y miren Brogamer Tiene Bueno Tiene una banda Musical Al parecer De rock En su colegio Y eso Me parece divertido Me parece chévere Ojalá Le sigan tocando Sigan Especializándose En algún instrumento De pronto Algún día El futuro Ustedes Sea la música Quien sabe O por lo menos Se convierta En una En aspecto Secundario De su vida Un hobby O O no Si una fuente De ingresos Quien lo sabe Nadie lo sabe Pero miren Aquí mismo En Roblox Se ha encontrado Debs jóvenes O sea Gente que hace Mismos juegos Aquí en el mismo Roblox Gente Que Que sabe Muy bien Inglés O sea Es increíble Ver jóvenes Pues que A diferencia De mi época Como que El inglés Era un problema Era No sé Como que Molestaba Y hoy en día Como que Les gusta Aprender más El inglés No sé Es muy divertido Pues bueno Hoy tuvimos Varias aventuras Tuvimos a Sergio En bola Brogamer Me trajo Me iba a traer Al recaute Pero bueno Por tiempo Pues no alcanzó Pero que le vaya Muy bien a Brogamer Con su banda Con todo Y pues también Al hombre araña Que era David Latino Que desapareció Apareció Desapareció No sé Pero que le vaya Muy bien Así que A todos Chao Chao Por acá Está el Brogamer Ah por aquí Está el Brogamer Si o no Nos parecemos Ah miren Como hace eso Brogamer Pues excelente Amigos Con este Esta despedida De Brogamer Me parece Excelente De verdad No sé No sé Cómo lo hace Yo quiero Aprender a hacer Esos movimientos Que hacen Los personajes Pero excelente Así que amigos No olviden Darle like Comentar Suscribirse Y díganme Por favor En los comentarios Qué les pareció Esta zona Tan esperada Que es la zona G En Bogotá TM Roblox Y felicitaciones También a De Tatán Por esta actualización Tan esperada Nos vemos en la próxima Amigos Bye bye Chau